Con este canto que traigo de la tierra de mis amores Es tierra de naranjos, trinos y flores Del río de canoas y pescadores Hola, muy buenas noches, mi nombre es María Luz Cornaló Vengo de representación de Entre Ríos Tengo 17 años y la verdad que compartiendo esta fiesta Lo mejor posible con todas las postulantes a Reina Muchísimas gracias Hola, me llamo Juliana Jiménez Vengo de San Pedro, Buenos Aires Estoy representando la provincia de Buenos Aires Y fui rena de las colectividades de 2011 Un beso grande Buenas noches, yo soy Valeria Abruzzo Soy de Bellavista y estoy en representación de la provincia de Corrientes Muchas gracias Buenas noches, Concordia Mi nombre es Jessica Golpato Tengo 16 años Y vengo desde Malabrigo En representación de la provincia de Santa Fe Muchas gracias Porque todos sus hijos son mis hermanos Pero tengan presente, soy de Entre Ríos Y mi mayor orgullo es ser enterriano Hola, buenas noches, me llamo Janina Dobla Tengo 18 años Y vengo en representación de la provincia de Córdoba Aprovecho para invitarlos a todos a que disfruten de mi provincia Y seguimos disfrutando de las fiestas Muchas gracias Bendita que tanto quiero Y me siento burrito otra vez y vuelvo Sin alas de mis sueños, así allá vuelvo Hola, mi nombre es Micaela Mouroy Vengo desde representación de la provincia de Chilecito Y bueno, muchísimas gracias por habernos invitado Y si eso está sincero Venga esa mano Que yo seré su amigo Soy enterriano Hola, muy buenas noches Soy Valeria Perres Y vengo en representación de la provincia de Formosa Muchas gracias Señores, me presento con este canto Que traigo de la tierra de mis amores Es tierra de naranjos, trinos y flores Del río de canoas y pescadores Hola, buenas noches Concordia Yo soy Leticia Pedroso Y vengo a representar a la provincia del Chaco La verdad, muy agradecida con haberme invitado Muchas gracias He visto en otros pagos buenos cantores Cantándole su tierra a coplas bonitas Pero sepan señores, soy de Entre Ríos Por eso yo les canto mi chavalina Buenas noches a todos Mi nombre es Ana Laura Cidijú Y soy representante de la provincia de Misiones Aprovecho a mandarle un saludo a todos Muchas gracias Y si usted es sincero Prende esa mano Que yo seré su amigo Soy Entre Ríos Dene Adiós ¡Gracias!